y sus primeros cuadros fueron sobre un picador Las corridas de toros continuaron siendo una pasión personal que demostró ser un escenario para la violencia elemental en sus cuadros Aquí, tanto el torero como el caballo mueren en lenta agonía Minotauro y desnudo, 1933 Una de las encarnaciones del minotauro era la personificación de la pasión animal Aunque esta serie de dibujos ha sido descrita como una batalla con las míticas amazonas la emoción principal parece ser la lujuria La cosmovisión de la brutalidad engendrada por los míticos retratos del inconsciente se considera un preludio de la pintura más importante de Picasso en los años 30 Como muchas de las artes visuales y la literatura mundiales esta obra está inspirada en la guerra civil española específicamente en la destrucción del pueblo vasco de Guernica llevada a cabo por bombarderos alemanes al servicio de los fascistas españoles el 26 de abril de 1937 El gobierno republicano español le llamó para representarlos y Picasso apeló a todo el terror y la pena que había representado en su propio trabajo desde 1925 no sólo para transmitir esas cualidades a otra gente de su tiempo sino para encapsular los horrores de la guerra para todo el siglo XX pocos cuadros pueden resumir un segmento tan vasto de la condición humana El Guernica aún es un icono un cuadro moderno para una época que a menudo le da la espalda a la historia Lo pintó prácticamente en un mes entre mayo y junio de 1937 para el pabellón español de la exposición universal de París un lienzo enorme que medía 3 metros y medio de alto por 7,8 de ancho pintado desprovisto de colores con austeros negros, blancos y grises En el centro está la muerte agónica de su caballo de las corridas de toros representado a los fieles de España Mujeres que gritan del léxico surrealista del pintor flanquean la escena a izquierda y derecha mientras un toro con la cabeza del minotauro ruge al fondo a la izquierda El cuerpo fragmentado y decapitado de una figura se lanza en el fondo con la corta espada romana rota aún en la mano desmembrada Mujeres de perfil, de cara redonda y con los dos ojos a un lado de la cabeza también parte del vocabulario desarrollado en los años 30 aparecen a la derecha del espectador Todos coexisten en el espacio repleto de una composición cubista Cada parte se había visto antes pero nunca se había visto esta nueva totalidad Mientras residía en un pequeño pueblo cerca de Cannes a finales del verano de 1937 alojó a la hija de un arquitecto yugoslavo, Dora Mar Dora Mar era fotógrafa y Picasso la invitó a fotografiar su estudio Pronto se convirtió en la cuarta mujer importante de su vida Su personalidad alegre se aprecia en un retrato de 1937 Retrato de Dora Mar en el que sus rasgos afilados se ven realzados por el estilo cubista y los colores brillantes Los planos angulares y afilados y la pose sollozante de Mujer Llorosa, de 1937 representaban a Dora Mar al estilo angustiado del Guernica algo contra lo que Picasso luchó durante muchos meses después de completar el heroico mural Joven muchacha con barco, Maya, 1938 Picasso pintó retratos bastante formales de su hija nacida en 1935 fruto de su unión con Marie-Thérèse como había hecho con su hijo Paulo en los años 20 La tosca firma sobre su gorra hace pensar que se representa a sí mismo de niño y apoya la afirmación que haría más tarde de que esto era también un sucedáneo de autorretrato En septiembre de 1938 volvieron a aparecer claros signos de guerra El Guernica se exponía itinerantemente para recaudar dinero para la resistencia española mientras servía de testimonio virtual de las atrocidades de la guerra Picasso pasó el verano de 1939 en el idílico sur de Francia donde había establecido su residencia en Antibes, Condor a Mar Pesca de noche en Antibes de 1939 se basaba en las escenas que había observado durante sus paseos nocturnos con mar Los pescadores alanceaban los peces con luces en la noche mientras Dora y Jacqueline Lamba la mujer de André Berton se quedaban a un lado observando como en un sueño Ese mismo año Alemania invadió Polonia a principios de septiembre Cuando Inglaterra y Francia entraron en la guerra Picasso se retiró a Royan un pueblo en la costa atlántica cerca de Burdeos Se quedó allí aunque hacía visitas de un mes a París a buscar material artístico y para mantener sus contactos Muchos de sus amigos fueron movilizados mientras él pintaba Mujer peinándose otra vez combinando los vocabularios cubista y surrealista En uno de esos viajes en mayo de 1940 se marchó de París justo antes de la ocupación alemana Con el armisticio francés que se firmó en junio las tropas alemanas entraron en Royan Incómodo con su presencia volvió a París con Mar donde terminó Mujer peinándose En París los nazis confiscaron la colección de Picasso A pesar de las ofertas para vivir en el extranjero se quedó en París y abrió un estudio en su nueva casa en la Rue de Grand Augustin Cabeza de toro Cabeza de toro La conversión de partes desechadas de una bicicleta sitúa el arte tanto en la visión del artista como en el propio objeto En mayo de 1943 durante la guerra en París Picasso conoció a una joven pintora llamada Françoise Gillot A medida que continuaban sus visitas su retrato empezaba a aparecer en su trabajo Mujer sentada en un sillón 1946 El desarrollo de la guerra sentó un precedente Las luchas callejeras de agosto de 1944 hicieron que Picasso se mudara al apartamento de Marie-Thérèse y Maya Se liberó París ese mismo mes de agosto con una mezcla de tristeza y celebración Muchos de los amigos judíos de Picasso habían sido detenidos y habían perdido la vida en campos de concentración o poco después de salir de ellos Las primeras fotos de las atrocidades se pudieron ver en esa época En esas circunstancias Picasso hizo un cuadro más pequeño que se nutría del Guernica en 1945 Su título La Casa de Charnel evocaba los campos de concentración Pintó la montaña de cuerpos atados y desmembrados en los mismos colores austeros que el Guernica pero sin su angulosidad ni su protesta Las muertes eran un acto completo el cuadro Un recuerdo silencioso Por otro lado con la liberación llegó un sentimiento de vida reavivado y ningún lugar era tan activo como el estudio de Picasso Picasso parecía dar la bienvenida a todos los visitantes y aceptó participar en su primer acto público oficial francés Le Salon de la Liberación Los tonos oscuros continuaron en las obras de Picasso desde 1945 compitiendo con los colores brillantes Le compró una casa a Doramar pero mantenía a Gillot como amante con muchas complicaciones familiares en su vida privada En 1947 nació su hijo Claude y en 1949 su hija Paloma a la que pusieron el nombre en español por la Paloma de la Paz que Picasso había diseñado Mujer con coche de bebé 1950 El nacimiento de dos niños de su unión con François Gillot pareció impulsar aún más la faceta de niño artista y juego creativo en la obra de Picasso Mientras tanto se habían mudado a una casa en las montañas sobre Valoguis En 1952 su relación con François se deterioraba y en 1953 se fue de la casa con los niños En el verano de 1953 mientras viajaba con su hija Maya Picasso conoció a Jacqueline Rock quien se convertiría en la sexta mujer importante de su vida Su retrato apareció en 1954 en la época en la que empezaron a vivir juntos Se casaron en 1961 Mujer en la ventana 1956 Jacqueline Rock fue la última compañera de Picasso y su segunda esposa Fue el modelo de muchos de los lujuriosos desnudos femeninos de sus últimos años Durante 20 años Jacqueline estuvo junto a Picasso como mujer musa amante y también como la que veía los detalles prácticos de la vida de un pintor atenta a todas sus necesidades Quizás su mortalidad o más bien la inmortalidad que tenía en mente fue lo que le llevó a pintar más de 40 variaciones de Las Meninas en 1970 del gran pintor barroco español Velázquez Volver a pintar la obra más famosa del pintor más famoso de su país en el siglo XVII fue un gran reto para Picasso En los años 50 y 60 Picasso pintó variaciones libres de Nicolas Poussin Lucas Granage y Eugène Delacroix pero nada de la escala de Las Meninas Las más de 40 obras de la serie se donaron al Museo Picasso de Barcelona en memoria del amigo de toda la vida de Picasso Jaime Sabartas Las mujeres de Argel según Delacroix 1955 Eugène Delacroix se consideraba uno de los más prominentes coloristas del periodo romántico francés del siglo XIX y su cuadro basado en las mujeres que había visto en el norte de África se consideraba el paradigma de las odariscas modernas Picasso no pudo resistirse a un reto así Anciano sentado 1970 la franqueza tardía y brutal de Picasso a menudo considerada una compensación bollerística por la pérdida de pasiones sexuales más tempranas también produjo una serie de ancianos y caballeros representados de manera expresiva debatiéndose entre celebraciones coloristas por la vida ya gastada melancólica aceptación de tejidos vitales menguantes e irónicos símbolos del amor perdido se producía una gigantesca batalla interna por el poco tiempo que le quedaba allí estaba lanzándose hacia cosas mal hechas en su mayoría resúmenes de siluetas con los errores de composición más indefendibles vulgaridad en la ejecución como si la edad le hiciera imposible concentrarse sólo para redimirse en el último momento imponiendo su huella indeleble en varias versiones de el abrazo la pareja y el beso que asustaron a los críticos de moda cuando las expuso en aviñón en 1970 y 1973 también emergerían del dominio de lo imposible bañista de pie niño con pala maternidad desnudos sentados o tumbados o músicos de atrevida expresividad todo ello aún más sorprendente porque estaba al borde del abismo el silencio final del pincel a finales de 1972 en septiembre de 1956 Picasso había comprado el chateau de Vauvernage a los pies de la montaña de Sainte-Victoire sería allí al pie de la gran escalera de piedra donde le enterrarían en abril de 1973 킨 275 235 235 215 206 256 206 206 Gracias por ver el video.